...relevante en la cosecha con relación al año pasado. La buena noticia también es que no hay inventarios importantes de frijol en el país, que el precio del frijol de otros países, particularmente de Estados Unidos, por el efecto del tipo de cambio, no viene a representar una presión al precio en este año tampoco. Y por otro lado, en el esquema que se acuerda con acerca, se extiende 15 días el plazo, es decir, va a cerrar hasta el 15 de febrero por quienes quieran vender, como dicen los productores, pasandito enero, creo que es una buena noticia, pero por otro lado, los acopiadores se obligan nuevamente a pignorar, es decir, a guardar el producto en bodega hasta 60 días y no 30, como era el caso hasta 2015. A partir de 2016, iniciamos con el acopio de 60 días y esto nos permitió que no solo arrancáramos con el mejor precio en lo que va del siglo, sino que el precio se fuera ajustando a la alza en beneficio de los productores de frijol de Estados Unidos. En cuanto a poder, en cuanto a poder, en cuanto a poder.